Ya está aquí, ya llegó la patrulla canina, Marshall, Ravel, Chase, Rocky, Zuma, Sky, Everest acudirán. Y Marshallito, Ravelito, Chaseito, Roquito, Zumita, Skyita, Everestita, Raiderito y Raiderita. Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro canal. ¿Cómo estáis? Hoy vamos a jugar a un juego súper, súper divertido. Pero, ¿os gusta? ¿Encontrar las diferencias? ¿Sí? Pues ya veréis, ya veréis. Vamos a poner una imagen y al lado otra. Y tenéis que ponernos en comentarios qué diferencia hay de una imagen a otra, ¿vale? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A mí eso me gusta mucho, tío Raider! ¿Sí, Marshallito? Pues a ver, empezaremos con Chase, con Chase, con Chase. Vale, Chase, ven aquí. ¡Wow, wow! Chase listo para hacer la foto de las diferencias, señor. Venga, chicos, acordaros de ponerlo en los comentarios a ver si encontráis la diferencia. ¡Sí! A ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos aquí dos imágenes. A ver, en la imagen de la izquierda aparece Chase. Y en la de la derecha también. A ver, ¿veis alguna diferencia, chicos, entre las dos imágenes? A ver, a ver, arriba está Jack Jack de los increíbles. Al otro lado también. Parece que Jack Jack está igual en las dos imágenes. ¿Y el patito? A ver, el patito. El patito es rosa en una imagen, con el pico rojo. En la otra también. No, el patito no es, el patito es igual. Y a ver, ¡uy! Ahí está Marshall. ¡Hola, Marshall! ¡Au, au! A ver, vamos a ver Marshall. En la imagen de la izquierda. Rojo el gorro. Ojos azules. Las pequitas. Parece que es igual. Y aquí Pocoyo está el perrito de Pocoyo, Lula. Y también parece que las dos imágenes son iguales, ¿verdad, chicos? ¿Habéis visto alguna diferencia? A ver, a ver. Vamos a ver a Chase. El gorro, la patita... ¡Un momento! A ver. ¡Oh! Creo que ya lo veo. ¡Jijiji! Mirad, sí, sí, sí. Lo acabo de ver. ¿Vosotros ya lo habíais visto, chicos? Mirad, en la imagen de la derecha, Chase nos saca la lengua. ¡Jijiji! ¡Hola, Chase! ¡Qué gracia! ¡Qué divertido! ¿Lo habíais visto? ¡Sí, sí, mirad! En la derecha tiene la lengua y en la izquierda no. ¡Ya lo hemos encontrado! ¡Jijiji! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso, Chase! ¡Mira, chacañó la lengua! ¡Jijiji! ¡Yo lo había visto enseguida, eh! ¿En serio? ¿Lo habíais visto rápido? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, Marsalito! Pues venga, ahora me toca a mí. Vale, vale. A ver, a ver. A ver, amiguitos, si lo encontramos. Pero una cosa, chicos. Ahora va a ser más difícil. Ahora en la imagen van a ver dos diferencias. A ver si las encontráis. ¡Venga, Marsal! A ver, papi. A ver, a ver. Bueno, bueno. A ver, a ver. Dos diferencias, ¿eh, amiguitos? Dos diferencias. Tenemos Marsal a la izquierda y Marsal a la derecha. ¿Veis alguna diferencia? A ver, arriba veo a Chase, el peluchito de Chase pequeñito. ¡Uy, qué mono! Y el de la derecha... ¡Mmm! Ojitos, nariz... Sí, parece que son iguales. A ver, ¿y abajo? Abajo está Zumita en pequeñito. ¡Uy, qué bonito es también! A ver, Zumita, el símbolo de la patrulla canina. No, los ojos no. Están igual. ¡Uy! ¿Ves alguna diferencia, chicos? A ver, arriba... ¡Un momento, arriba! ¡Oh! Creo que estoy viendo la primera. ¡Sí! ¿La habéis visto? No, no son los ojos de Marsal ni la nariz. ¡Un poquito más arriba! ¡Sí! ¡Es el gorro de Marsal! Mirad, chicos. A la izquierda es de color rojo y a la derecha de color morado. ¡Bien! ¡Ya tenemos la primera diferencia! Vamos a por la segunda. ¡Vamos allá! A ver, a ver. ¿La habéis visto? Pues decírnosla, ¿cuál es? A ver, ¿Gatuno? No, Gatuno es azul, tiene los ojos bien, el símbolo, dos brazos, dos piernas... ¡Sí! ¡Está bien! Y abajo hay un número uno. A ver, ¿en el otro sitio hay un dos? No, uno, uno. ¡Uy! Pues está igual. Vamos a ver mejor a Marsal. Marsal tiene el símbolo del fuego porque es el bombero. Pero está igual en los dos sitios. Y las piernas, las orejas... ¡Un momento! ¡Las piernas! ¡Mirad, mirad! Fijaros en la pierna que tiene a la izquierda. Sí, en una imagen tiene dos pequitas. Y en la de la derecha no tiene ninguna. ¡Esta es la segunda diferencia, chicos! ¡La hemos encontrado! ¿Y vosotros? ¡Seguro que sí! ¡Oh, papi! Este era un poquito más difícil. Sí, ¿verdad, Marsalito? Pero también lo he hecho. ¿A que sí vosotros también, verdad, amiguitos? Nada, nada. Está súper fácil. ¡Jijiji! ¡Súper fácil! ¡Es mi turno! ¡Oh, tú también quieres jugar al juego de las diferencias, Escayita! ¡Sí, sí, sí, sí! Vale, venga, chicos. Pues lo vamos a hacer más difícil todavía. Sí, con Chase era una diferencia. Con Marsal 2... Con Escayita... ¡Tres diferencias! A ver, chicos, tres diferencias, ¿eh? Vamos a ver. Escayita... Escudos de la patrulla canina... La rana Gustavo... ¡Jijiji! A ver, ¿veis alguna diferencia? Mmm... A ver, arriba está el escudo de Chase... Y a la derecha... ¡Oh, no es el mismo! ¡Mirad, mirad, chicos! ¡Ya tenemos la primera! Arriba, a la izquierda, está el escudo de Chase... ¡Y a la derecha está el escudo de Rocky! ¡Ya tenemos una! A ver... La segunda diferencia... El escudo de Marsal es igual... El de Escay también... La rana Gustavo... ¡Momento! ¡Mira, mira, mira! La rana Gustavo, en la imagen de la izquierda, tiene los brazos hacia abajo... Y en el de la derecha, hacia arriba... ¡Ya está! ¡La segunda diferencia! Y falta la tercera... ¿Veis algo? Tiene que ser algo de escallita... Las gafas... Los lacitos... ¿La lengua? No... ¿La nariz? No... ¿Los ojos? Mirad bien los ojos... A ver, en la izquierda son los dos ojos azules... ¡Oh! Y en la de la derecha, mira, mira... Hay un ojo azul... Y otro de color rosa... ¡Ya tenemos la tercera diferencia! ¿Las habíais encontrado, chicos? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Que seguro que sí! ¡Que divertido! ¡Sí! ¿Qué tal, amiguitos? ¿Habéis encontrado las tres diferencias? ¡Seguro que sí! ¡Sí! ¡Yo... Yo casi que también, Kyo Raider! A ver, voy a volver a mirar... Y me parece que Marsalito no las he encontrado todas aún... Bueno, chicos... Esperamos que os haya gustado el vídeo de hoy... Si es así, dadle un like... Y no olvidéis suscribiros... Y compartir con todos vuestros amigos... Y ahora os vamos a hacer una pregunta... ¿Sabríais decirnos en la foto de Chase... Que había que buscar las diferencias... ¿Qué personaje de Los Increíbles aparecía? ¿Lo sabéis? ¡Pues venga, venga! ¡Déjadnoslo en comentarios! ¡Que nos encanta! ¡Vámonos! ¡Lo habéis hecho bien! ¡Todo es genial! ¡En vaya aventura todos a jugar! ¡Pa, pa, 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 chulla canina! ¡Pa, pa, 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 trulla canina! ¿Qué tal, Marsalito? ¿El asito? No. ¿El ojo? ¡Venga, corre, vais a volverlo a ver! ¡A ver! Bueno, amiguitos... ¡Nos vemos en la próxima aventura! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡ wars! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.